Cuando hablamos de solución, nos referimos a qué valor toma esta x que cumpla con toda la ecuación algebraica lineal ¿Qué valor toma? ¿Cuánto vale esa x que me cumpla con esa ecuación algebraica? Esto lo puedes hacer a simple vista o puedes despejar si quieres, ¿no? Es decir, si despejo el 5 como está sumando, pasaría restando y quedan menos 2 Esa es la solución, ¿ok? Si yo quisiera comprobar que es verdad eso, ¿qué tendría que hacer? Solamente, si quiero comprobar, pues meto 10 menos 2, nada más Me tiene que dar una igualdad en ambos lados Es decir, 3 igual a 3 Es como comprobaría, ¿ok? Esa es la forma de comprobar que está bien mi solución Puede darme cualquier igualdad, ¿ok? 3 igual a 3, 20 igual a 20 Menos 5 igual a menos 5, 0 igual a 0 Digo, x igual a x X igual a x Cualquier igualdad ¿Qué pasa? Si no me da la igualdad, es que está mal ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo x cuadrada Menos 5 igual a 20 Igual a 20 Díganme ustedes A simple vista ¿Cuál sería la solución de eso? 5 Si dicen 5 Vamos a ver cierto Voy a comprobar Eso que están diciendo ustedes Dicen x igual a 5 Vamos a ver Si meto el 5 Está al cuadrado Menos 5 Igual a 20 ¿Cuánto es 5 por 5? ¿Cuánto es 25 menos 5? Ahí está Más sin embargo Hay un teorema fundamental Del álgebra lineal Que dice que para n grado N soluciones En este caso grado 2 Lo que me dice es que va a haber Dos Soluciones Y aquí nada más está una Falta otra ¿Cuál sería la otra? Vamos a ver si el menos 5 También es solución Vamos a comprobarlo Dicen que la otra solución Es Menos 5 Tengo menos 5 Puedo sacar el signo menos Así Al cuadrado Y el 5 Al cuadrado Siempre que se multipliquen Tengas una potencia Puedes sacarla Con la misma potencia Ambos ¿Ok? ¿Cuánto es Menos por menos ¿Y cuánto es 5 por 5? Entonces va a ser aquí 25 Mundo 5 20 Una igualdad Está correcto entonces También Es solución ¿Ok? Entonces ambos Son soluciones Ahí hubo gente Que lo vio a simple vista ¿No? Es una habilidad Que tienen ahí Seguramente Trabajan con números Cotidianamente Si no Se puede ver a simple vista Por eso hay fórmulas ¿Ok? Hay despejes Por ejemplo Si les pregunto Lo voy a cambiar ahora Ahora va a ser así Puedes Trabajan con números Puedes Trabajan con números ¿Cuál es Trabajan con números Trabajan con números Les pregunto Como es de grado 2 Tiene dos soluciones ¿Cuáles son? Si se gane ya no está tan fácil Y eso es porque seguramente No son reales Las soluciones no son enteras Reales Ahorita era fácil porque eran enteras reales Tal vez pueden ser fracciones Lo que me haga falta O tal vez Pueden ser irracionales Y todavía más allá de eso Puede ser que sean imaginarias Porque también aquí en este curso vamos a ver que Trabajamos con imaginarios Y todavía más amplio el asunto Puede ser que a lo mejor ni sean imaginarias Que sean complejas Que tengan parte real Y parte imaginaria Puede ser esos casos Pero todavía inclusive Tal vez yo Con mi propia cuenta Meta ahí otras más Que se llaman hipercomplejas Que tienen parte real Y tienen tres partes imaginarias O sea Pueden ser esos casos Como van a ser simple Trabajar con esos casos No van a saberlas A simple vista Vamos a ver eso en este curso Como encontrar Esas dos soluciones Aquí lo más básico sería Pues hacer despejes Simplemente despejar ¿Qué está más suelto? ¿La potencia? ¿O el más? Para ustedes Quisiera más fácil Quitar una potencia O un más Entonces lo que esté más alejado Es lo que van a despejar ¿No? Lo va a hacer aquí Como es más Va a ser menos Entonces va a quedar aquí X cuadrada Igual a 15 ¿Y cómo quitan la potencia? Como son dos soluciones Dijimos Porque son dos Es potencia dos Se pone afuera Más menos Que serían las dos soluciones ¿Ok? O sea que una Son irracionales pues Una X Va a ser raíz de cinco Digo raíz de quince Y la otra X Va a ser menos raíz Va a ser menos raíz de quince Lo puedes tomar así tal cual como raíz de quince Para probar que es cierto Y te va a dar Yo vamos a hacerlo Y sacar la raíz También puedes sacar la raíz Pero como te va a dar un número irracional Con un infinito de valores Cuando redondees Vas a perder la información Entonces la igualdad Y ahora te va a quedar igual Te va a quedar aproximada Esa es la diferencia ¿No? Vamos a meter raíz De quince Para probar que es solución ¿Ok? Vamos a decir Raíz de quince Al cuadrado Más cinco Igual a veinte ¿Qué pasa cuando es una raíz Y una potencia? Como son del mismo grado Las dos Porque esta raíz cuadrada Pues tiene aquí realmente un dos Que no se pone Tú lo asumes Porque es cuadrada Se va a ir esta raíz Con este dos Se anulan ambos ¿Ok? Quince más cinco Veinte Ya está De igualdad Veinte Igual a veinte ¿Ok? Entonces voy a comprober Que está correcto Veinte Veinte Igual a veinte Y la otra Pues era Era Pues era X cuadrada ¿Qué era? Menos quince Más quince Menos cinco Era O más cinco La otra La otra La otra era Menos Raíz de quince Luego está Al cuadrado Más cinco Igual a veinte Igual separamos Decimos Va a ser Va a ser El signo Al cuadrado Y la raíz Al cuadrado Luego hacemos Eso que está ahí ¿Cuánto es menos por menos? ¿Y cuánto es La raíz De quince Al cuadrado? ¿Qué dijimos? Quitamos la raíz Con la potencia ¿Y cuánto es quince Más cinco? Otra vez Una igualdad ¿Ok? Con eso compruebo Que también El menos raíz De quince Es solución Comprobaría Que las dos Son soluciones Tanto La raíz De quince Como Menos Raíz De quince ¿Qué pasaría Si saco la raíz Tal cual? Díganme ¿Cuál es la raíz De quince? ¿Qué les da? Calculadora Saquen raíz De quince ¿Un toque? Y de ahí va a seguir Hasta el infinito ¿No? Por ejemplo Ustedes lo que hacen aquí Es redondear Si quieren manejarlo así Con punto decimal Tendrían que redondearlo eso Si van a tomar Tres cifras Por ejemplo Es decir Una, dos, tres Se fijan en esta Si es de cinco Para arriba Sube La tercera Solamente ¿No? Pero Usualmente Se usan Solamente Dos cifras Hacen lo mismo Se van a fijar En la tercera cifra Más que nada Y toman dos Solamente ¿Ok? Aquí este es un dos Si es cinco Para arriba Sube La segunda ¿No? Como es dos Va a quedar Tal cual así X Aproximadamente Tres punto Oye Y siete Ahí es donde ¿Ok? Perdí información Si Perdí un infinito De información ¿Ok? O sea Pienes Todo este infinito Y todo lo que sigue acá Que llega hasta el infinito Ahí pienes un infinito ¿No? Luego ¿Quieres comprobar Que está correcto? Vamos a meter esto A ver ¿Qué pasa? Tomando en cuenta Que la X Ya no es Exacta Es aproximada Porque Perdí un infinito De información Está el cuadrado Más cinco Igual a veinte O hasta que Tres puntos De siete al cuadrado ¿Qué les da? ¿Qué seguía? ¿Cómo? Ah ok Hice toda la cuenta 19.97 ¿Qué más? 69 Aquí es lo mismo Tienen que redondearlo Si van a tomar dos cifras Si van a tomar dos cifras Se fijan en esta de aquí Como es seis Va a cambiar a ocho Y esto lo quitan ya ¿No? Eso no va a estar Pues sería Usted lo pondría así 19.98 Fija que ya no es igual Se fijan Ya no es igual Pero queda aproximado Pues Ustedes redondearon Es correcto O sea Queda muy Muy a la par O sea Tú sabes Que está redondeado ya Pues O lo aceptas ¿Ok? Sabes que ya Lo redondeaste arriba Pero hay esta información Está muy cercano ¿No? Realmente es mínimo ¿Cuándo va a estar mal? Usted queda así Por ejemplo 19.01 Ahí está muy disparejo ¿No? Ahí ya no No mucha diferencia En este sí Y tú ya sabes Que está redondeado Ya sabes Que te va a quedar aproximado ¿Ok? Hasta aquí Alguna pregunta Si no hasta aquí Llegaríamos